Hoy estoy en una ciudad que era bastante desconocida para el gran público hace dos años, pero que hoy conoce todo el mundo. Sí, es Wuhan. He venido aquí en octubre de 2021 y voy a enseñaros algunos sitios de esta ciudad. Wuhan es una ciudad de 8 millones y medio de habitantes, capital de la provincia de Hubei, en el centro de China. Aunque si miras el mapa, geográficamente está más tirando hacia el este del país. Pero es debido a que el oeste de China está prácticamente vacío. Este área se considera la China central. Esta es una zona industrial y muy, muy densamente poblada. Algunas industrias intensivas de esta zona son la máquina herramienta o la automoción. Este es el río Yangtze, que es el río que históricamente ha vertebrado el comercio chino. Y que Marco Polo pensaba que era el río más largo del mundo, aunque se equivocaba porque el río más largo del mundo es el Nilo. Pero es un río mastodóntico. Parece más un océano que un río. Marco Polo ya decía que en su día, en el siglo XIII, este río estaba lleno de asentamientos de ciudades y todas ellas comerciaban entre sí. Y de hecho, Wuhan es la unión de tres ciudades más antiguas que, con el crecimiento gigantesco de las ciudades chinas, pues acabaron por unirse. Según Marco Polo, hasta doscientas ciudades comerciaban en el Yangtze y sus tributarios. Y, en una sola ciudad, Marco Polo dijo que vio 15.000 barcos mercantes. La principal mercancía que se comerciaba entre estas ciudades era la sal. Marco Polo dice que en el siglo XIII el comercio entre las ciudades del río Yangtze era de tal tamaño que, para cualquiera que no lo haya visto, sería imposible de imaginar. La verdad es que Wuhan nunca ha sido una ciudad muy turística. Lo más famoso que tenía es una torre, una Crane Tower, que se traduciría como una torre de la grúa. Bueno, pero ahora está intentando reconvertir en una ciudad turística. Es curioso que Wuhan tiene las restricciones de entrada más laxas de todos los lugares en los que he estado en China. Te aceptan el código de salud de cualquier provincia. Es decir, yo puedo entrar aquí con el código de salud de Shanghái. No hace falta que me descargue otros códigos de salud. Esto no es normal en China. Normalmente te tienes que descargar el código de salud de la provincia a la que vas. Tienes que descargarte, pues, otros QRs adicionales, etcétera. Un quilombo. Pero aquí en Wuhan ha sido realmente fácil. En el aeropuerto ya te lo ponen incluso en inglés. Que te aceptan el código de salud de cualquier ciudad. Y bueno, ahora vamos a ir a un lugar que tal vez te va a sorprender. ¿Sabes que hay una calle dedicada a España, aquí en Wuhan? Una calle que se fundó hace dos años. Vamos a ver qué tienen en esa calle. De camino a la SSS o Spanish Style Street, vemos un poco cómo es la ciudad. Al igual que en otras ciudades chinas, en el siglo XIX había concesiones a potencias occidentales. Había una concesión inglesa, alemana o rusa, entre otras. Por lo que hay algunos edificios de arquitectura colonial europea en la zona adyacente al río. Pero quitando la zona de la ribera del Yangtze, la ciudad, en su gran mayoría, es montaña sobre montaña de hormigón y acero. Y mucho, mucho tráfico. Realmente, Wuhan está en la línea del resto de grandes metrópolis chinas. Edificios de oficinas, centros comerciales, etcétera. Acabo de llegar a la calle dedicada a España y hay mucha gente que me pregunta cómo nos ven los chinos a los españoles. Pues creo que aquí vamos a encontrar todos los estereotipos típicos que los chinos piensan sobre los españoles. Esto es una cabina de teléfonos que es como ellos piensan que son los teléfonos en España. La verdad es que no recuerdo los teléfonos así, en las cabinas de teléfono al menos. Sin duda alguna, la principal asociación que tendrán con España será esta. Me da la sensación de aquí en China les gustan mucho las estatuas de toreros. Es la tercera estatua de torero que saco en uno de mis vídeos, después de la de Manjouli y Qin Tian. Pero veamos qué más podemos encontrar en esta calle. Vemos algunas estatuas con motivos flamencos, aunque aquí lo llaman flamenco. Pero si los estereotipos te han parecido muy andaluces, aquí tenemos a Don Quijote de la Mancha, con una traducción al chino de la primera frase de su famoso libro. Y la verdad es que aquí se lo han currado bastante. Vemos grabados en la pared de escenas de esta famosísima obra de Cervantes. Parece que también relacionan a España con los tomates, quizás por la fiesta de la tomatina. Y vemos que lo representan con esta rolliza mujer. Ahora bien, si piensas encontrar comida española en este lugar, tengo malas noticias. La comida española no suele tener mucho éxito en China y el único plato que podrás encontrar es la paella. Al lado de esta calle dedicada a España, tienen también una calle dedicada a Italia. Así que vamos a ver qué estereotipos tienen con respecto a nuestro país hermano Italia. Lo principal que se ve en la calle italiana es una réplica de una iglesia, aunque no me recuerda a ninguna iglesia famosa italiana, pero nos vamos a acercar. Les han puesto réplicas de frescos italianos en las paredes. Han puesto unas estanterías de libros, como si fuese una biblioteca. Han puesto unos bancos similares a los que se pueden encontrar en una iglesia. Y es un área de espera porque los cuartos de baño, los servicios, están aquí al lado. Entonces la gente se sienta ahí a esperar a que su amigo vaya al servicio. Y si miramos el techo, también está decorado de la misma manera. Por cierto, dentro de, entre comillas, la iglesia, hay un restaurante. Y es el Burger King. Entre los estereotipos de Italia tenemos los querubines. Un par de amantes, que supongo que representan a Romeo y Julieta. Y, por alguna razón, también está Spider-Man. Unos ángeles trompeteros. Y, por supuesto, el mayor de los estereotipos italianos. El gondolero veneciano. Este es un centro comercial que no está en la calle dedicada a España, pero que está llena también de motivos taurinos, en concreto de San Fermín. En Wuhan, como en Shanghai, hay una zona que se parece al Ban. Es decir, que tiene grandes rascacielos y edificios coloniales. Vamos a ver qué tal está Wuhan de noche. Creo que está bastante iluminada. ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos un pequeño choque cultural. En Wuhan, emiten películas al aire libre. En este caso, es una película bélica de la guerra contra los japoneses. Pues nada, espero que el vídeo te haya gustado y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!